Dale pues, ¡Puedes pedirme a ver la oportunidad de hacer un saludo! ¡Ah! ¡Dale! ¡¿Dónde vamos a jugar?! Jajajaja ¡Dónde vamos a jugar! ¡Todo! ¡Ey! ¿Bola o qué pedo? ¡A la mierda! ¿Dónde vamos a jugar? ¿Aquí está bonito? ¡Ay! ¡Qué c*** de puta! ¡No, no, no! ¡Ah, chingles! ¡Qué mejor de pavo! ¡Ay! ¿Ya le iban a streamer? ¿Ya le iban a streamer? ¿No le iban a streamer? ¿No le iban a streamer? Carlos, ¿dice que no está en streaming? No, es el no. ¿Ya está? ¡Ah, bruv! Hay algo ahí pero... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Me siento en mochila ahorita No hay cordones que pasaba ¡Ah! ¡Bicho! ¡Bien! 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 ¿Cuánto le pagaste ahora? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué va a ganar acá? ¡1-1! ¡Jooms, parasemina! ¡Qué. ¡Gracias! 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 ya te voy a dar cuenta habla quiere, quiere quiere, quiere quiere, quiere, quiere quiere, quiere ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video